No veo nada ¿Está pasando algo por pantalla? No, mira No, mira Al tener Entonces volviendo Al tener varias válvulas ¿Qué beneficio tengo? Que yo voy a necesitar un compresor más chico Para poder dejar funcionando Ese pozo Si no, yo tendría que tener un compresor más grande ¿Por qué? Porque tendría que vencer Mucha presión hasta llegar a la última En cambio, al empezar a inyectar En otras válvulas Primero, cuando llega a la última El pozo está alivianado Está más liviano Por eso es el motivo De que existen varias válvulas y no una sola Bueno, ahora sí les voy a compartir pantalla Bien Bueno Vamos a empezar a leer un poco la clasificación del gas Nosotros El del gas lift, perdón Podemos clasificar el gas lift En gas lift continuo O gas lift intermitente ¿Qué hace acá? El gas lift continuo Dice que el gas se inyecta de manera continua Esto cuando se hace Esto se hace cuando yo tengo una buena producción Cuando la capa Está aportando constantemente Entonces Yo inyecto gas por la última válvula Y siempre voy a estar inyectando gas por la última válvula ¿Se entiende? Eso sería el gas lift continuo Sin embargo Yo también Tengo Otro que se llama gas lift intermitente Y el nombre Como el nombre lo dice Intermitente No es continuo Sino que La inyección se va produciendo Como con bolsones Generando baches Esto a qué se va a deber Y en este caso Se va a deber a que la producción de esa capa Es más limitada que la anterior Y yo no puedo estar bombeando el gas Todo el tiempo ¿Si? Bien Esa primera clasificación Que vimos Uno y dos Es una clasificación De la instalación Que depende exclusivamente De las propiedades del reservorio De la capa Que yo voy a producir Del caudal que va a producir Sin embargo También hay otra clasificación Que es abierto Semi cerrada Y cerrada Que consiste O sea que se clasifica así Según la instalación La primera era Según la producción Y esta otra clasificación Es según la instalación Fíjense en esto La línea Azul y roja No significa nada Bien Sin embargo No es un dibujo Lo único que indica Es que El gas lo están inyectando Cuando está la línea roja Y la producción sale Por la línea azul Pero fíjense que acá Yo no tengo mandriles No tengo válvulas Tengo un tubing colgado Nada más Este sistema Se llama abierto Y no se utiliza Antiguamente Tal vez en algún momento Cuando esto empezó Se empezó a usar así Pero ya después Es ineficiente ¿Por qué? Primero porque yo Como si tuviese Una sola válvula En el fondo Necesito mucha presión Para llegar hasta el fondo Y segundo Porque el gas Puede producirse Un soplado Que se llama Yo inyecto gas Y ingresa gas Nada más Gas, 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 gas Y sonamos Se me canaliza el gas Entonces por eso Que no se utiliza Después La otra Que es una de las más Utilizadas Es la más utilizada Es la instalación Semi cerrada Fíjense que empiezan A aparecer Unos elementos Que son Bueno El tubing Siempre va a estar ¿No? Estas L's Son las válvulas Y si hay válvulas ¿Qué otro elemento va a haber? ¿Cómo se llamaban Las pancitas? Mandril era ¿Qué he dicho, profe? Sí, señor Mandril, muy bien Sí, señor Mandril, muy bien Esos mandriles Esos mandriles Que van ubicados A distintas Válvulas A las válvulas Se ubican Según un diseño Que lo hace La empresa operadora O sea, ustedes no van a tener Que hacer el diseño Directamente lo van a bajar Pero tienen que tener Un cuidado, chicos Es muy importante No todas las válvulas Son iguales O sea Físicamente sí Son iguales Vos las veis Listo Son todas iguales Pero hay que tener cuidado Cuando se baja una Y cuando se baja la otra Porque cada una De estas válvulas Internamente Tiene una presión De funcionamiento Distinto Entonces si yo Pongo una válvula En lugar de otra El pozo no va a arrancar No voy a empezar A producir La ventaja Es que bueno La válvula es fácil Cambiar No hace falta Sacar todo Pero bueno Es tiempo que se pierde Y los mandriles Tengan cuidado Porque hay una parte Bueno En este caso no Pero en los pozos Inyectores Los mandriles Hay una parte Que ciega Es como un tapón Que es un mandril Que va hacia abajo Donde abajo Está ciego No pasa el agua Pero si yo lo pongo Al revés Porque es simétrico El mandril Si yo lo pongo Al revés Que va a pasar Voy a hacer Que tenga un tapón Y el agua No vaya No llega a la válvula Entonces cuidado Con eso Siempre le hacen Una marca Donde dice ciego La parte ciega Siempre es lo último Es el que va abajo De todo Por eso en los pozos Inyectores Estoy hablando Bien ¿Qué otro elemento Vemos acá? Estas cruces Que ustedes ven acá Una cruce acá Otra cruz acá Son los packers Bien Un packer Voy a anotar acá Packer 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 Es un elemento Que me aísla El espacio El espacio Entre El tubing Y Casey O sea que En esta zona Que ustedes están viendo acá Por acá Por acá No va a pasar líquido Ni de abajo Hacia arriba Ni de arriba Hacia abajo Me lo aísla Ese espacio Bien Entonces todo el gas No va a fugir Por acá Sino que se va a meter Solo en las válvulas ¿Si? Como La producción Que viene por dentro Del tubing No se va a fugir Al espacio Al espacio Anular Sino que va a ir Solo por el tubing Eso es un packet Aísla El espacio Entre el tubing Y el casing Mientras que Otro elemento Que bueno Acá no se ve Pero que se ocupa Es un tapón El tapón Como dice el nombre Me deja Me deja el pozo ciego Me lo deja cegado O sea es un tapón ¿Y cómo se representa Ese tapón? Bueno El tapón Ahora lo voy a hacer Un dibujito Porque lo van a ver En alguna ocasión Se representa Con una sola cruz grande O se refiere Me salió Perdón Con una cruz grande Se representa Bien Eso es un tapón El tapón Es eso Bien Y va El tapón Va en el casing Y el packer Va entre el casing Y el tubing Puede ir entre También hay packer En perforación No se los he nombrado Porque si no Es mucho Lo que hay para hablar Pero bueno Un packer Aísla eso Espacio anular Puede ser entre Tubing y casing Puede ser entre Barra de sondeo Y el pozo O sea entre la pared Del pozo Sin caño Puede ser entre La barra de sondeo Y el casing Si ya ha entubado Una parte Pero hace eso El packer Aísla el espacio anular Entre el tubing El casing O entre la barra de sondeo Y el pozo O entre la barra de sondeo Y casing Ahí el espacio anular Mientras que el tapón Hay muchos Hay muchos packers Hay muchos packers Si hay packers Descartables Que se fijan Con una bolita Después se bombea Un ácido Y se lo comen Al packer Y listo Yo no tengo que estar Rotando Ni nada de eso O sea hay muchos modelos Pero lo importante Es distinguir Ustedes Lo que tienen que Ahora aprender Es a diferenciar Que es un packer Y que es un tapón Como se activa No importa Porque eso Va a depender Si ustedes trabajan En perforación Van a ver Que ese packer Funciona así Y siempre va a funcionar así O va a haber alguien Que le va a decir Mira ese packer Funciona así O sea se fija de esa manera Pero lo importante Es que distingan Que es un tapón Y que es un packer Bien Bueno ¿Quedó claro entonces eso? Si, si Bien Vamos ahora A la instalación Cerrada La instalación cerrada Fíjense que es Prácticamente igual A la semi cerrada Nada más que aparece Otro elemento Que es una válvula De retención Esto es una válvulita De retención La válvulita De retención Lo que permite Es que el líquido O sea si yo Empiezo a inyectar Agas acá Levanta la bolita Empieza a producir Que se yo Pero si el líquido Se quiere volver No se va a poder volver Porque la bolita Va a cerrar Y no va a dejar Que ese líquido Se vuelva ¿Verdad? Pero también Noten Noten Y presten Atención A esto Que es que Acá aparece Eso Eso que está ahí Eso Es un perno Cruzado O también Conocido como Válvula de drenaje O drenaje Válvula de Perno de drenaje Válvula de drenaje Tiene varios No Sirve para drenar Cuando Imagínense Que yo Que yo Por X motivos Tengo que sacar Esta instalación La tengo que sacar Chao ¿Cómo va a ir saliendo El tubing Si yo tengo La válvula De retención Acá? Va a salir vacío Va a salir lleno Va a salir lleno Claro Entonces Eso es un desastre Porque imagínense Que haya tenido Petróleo Gas Decapsulado Ahí Un peligro Para Tanto Trabajarlo Como En cuanto al orden Entonces Que es lo que se hace Por dentro del tubing Se tira un fierro Una jabalina Que le dicen Tiene un pedazo de fierro Pegan este perno De bronce Se parte el perno Y que sucede Con el líquido A medida que voy sacando Ahora yo El El caño Sale por ahí Y yo lo saco Vacío Si Detalle Muy importante Fíjense Donde está el perno Está por encima O por debajo De la válvula De retención Está por encima Está arriba Está por encima Está arriba Que pasa si yo Lo hago Lo pongo al revés No No voy a poder accionar Esa válvula Ni a Que Prenda 100.000 velas A San Cayetano 100.000 velas A San Cayetano Si Entonces Detalle Durante la armada Durante la armada ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes pueden Trabajar Desde Desde la operadora Donde van a A Inspeccionar Y donde no van a armar Estos solo van a estar Arminando O pueden trabajar De la parte de servicio Donde si lo van a tener Que armar Entonces estos detallitos De fijar que una válvula De drenaje Va por encima Va por debajo Fíjense que no hay gran ciencia No hay que estudiárselo En memoria Hay que pensar Si yo tengo un perno cruzado ¿Y para qué tengo ese perno cruzado? Y lo tengo para romper En el caso de que yo tenga que desarmar Y va a ir por encima De la válvula de retención Nunca lo voy a poner por abajo ¿Sí? Es entender ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Ah Si sirve para eso Entonces Tengo que hacerlo así Si sirve para aquello otro Ah Lo tengo que hacer de otra manera Bien Ya estamos terminando Es muy cortita la clase de hoy Bombeo mecánico Nos va a llevar bastante tiempo Así que Esténse bastante atentos No a la clase En la clase que viene Tenemos Esa autovaluación La otra Ya empezamos con bombeo mecánico Mandriles Y válvulas Estos son los mandriles Que nosotros Veíamos Donde está la pancita Y en esa pancita Va alojada esta válvula Esta es la válvula Que ustedes ven acá Que parece Para que ustedes tengan una noción del tamaño Esa válvula sería como A ver Algo conocido Como un fibrón De pizarra Un poquito más gruesa Y un poco más largo Bien Obviamente que es todo de acero Que se yo De acero Tiene Un peso mayor Bien Esta válvulita Tiene una ventaja muy importante La ventaja que tiene Es que yo la puedo sacar Y meter del mandril Sin necesidad de sacar todo ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno Esto lo hace Alguien que se llama La compañía de alambre La compañía de alambre Es un camioncito Que tiene Puede ser un forcito 350 Que tiene un cablecito Más finito Donde Tiene una serie de aparatitos Todo bien mecánicos Unas barritas de peso Que bajan por dentro Del tubing Estas válvulas Y cuando llegan Más o menos A cierta profundidad Los vagos Empiezan ahí A jugar un poco O sea Bajan rápido Frenan de golpe Y tratan de enganchar Eso acá El sistema que bajan Tiene como un bracito Entonces les permite Hacer eso Una unión cardánica Un bracito Como un cardánico Entonces ustedes Pueden calzar la válvula Acá adentro Sin la necesidad De Sacar todo Esto de Meter la válvula Sacar la válvula También se hacen Los pozos inyectores Bien Y esto ya lo hace Otra compañía más Que es otra compañía Tercerizada Que sería de servicios Pero que ya no es No es un pooling Esto Cambiar las válvulas No lo hace un pooling Porque no tiene sentido Montar un pooling Para algo tan sencillo Bueno Tampoco es tan sencillo Pero Para algo sencillo Que lo podría hacer Algo más chico Bien Entonces veamos Cómo se va ampliando Cada vez más Nuestro campo Las clasificaciones De las válvulas Pueden ser Válvulas HIPO O válvulas PPO Si bien está en inglés Esto solo me interesa Que existan dos tipos De válvulas Estas van a abrir O cerrar Según la presión De inyección del gas O sea Están del lado De la inyección Están Las dos se ubican Del mismo lado Nada más que Una para abrir O cerrar Tiene en cuenta La presión del gas Y la otra Para abrir o cerrar Tiene en cuenta La presión De producción La que va por dentro Supongamos que yo estoy Inyectando gas Por dentro Gas por anular Bien Entonces va a tener en cuenta Esta válvula La HIPO Va a tener en cuenta La presión de ese gas Y si fuese PPO Va a tener en cuenta La presión de inyección O sea Perdón La presión de producción La que iría por dentro Suponiendo que yo inyecto Por anular Bien Estas fórmulas No tiene sentido Que las vean Bueno y acá Tenemos un esquema Y con esto terminamos El tema de gas lift Es súper cortita La que hace hoy Tenemos Un registrador de presión Bien bueno Esto es registrador de presión Que para que sirve Lo que hacen es Automatizar Digamos de alguna manera La inyección del gas Hay válvulas neumáticas Que abren un poco más Y abren un poco más Para que haya más gas En este caso La línea de gas Fíjense Por donde estoy inyectando gas Por anular O por directa Por anular Viene por acá Va a bajar Va a empezar a meterse En esa primera válvula Después en esa segunda Después en la tercera Hasta que va a quedar En la última Y va a seguir produciendo Y va a quedar en la última Y va a producir Y producir Y por donde va a salir todo Por la línea de flux Que va a ser por directa Recuerden que puede ser Por directa O para anular La inyección de gas Es indistinto Empacadura O paker Bueno empacadura Es el nombre que le dan En la parte En Colombia En Venezuela Creo que en México También le dicen empacadura Nosotros usamos el término Somos Realmente somos complicados Esto Tengo que reconocerlo En otros países Lo hacen más sencillo O traducen todo O lo usan todo en inglés Nosotros Hacemos una mezcla Algunas palabras Las usamos en inglés Otras las traducimos Y las traducimos A nuestro Las telles Entonces Bien Empacadura Paker Es lo mismo Bien Fíjense que ahí Están las crucecitas Que les decía Bien Otra cosa importante Que quiero que se les quede Porque esto no lo vamos a ver después Vamos a hablar Pero no lo vamos a ver Son los pozos inyectores Recuerden que los pozos inyectores Tienen una instalación Muy similar Muy muy similar A lo que sería El gas Lift Nada más Que yo en vez de inyectar Gas Estoy inyectando agua Pero no estoy inyectando agua Para producir petróleo Estoy inyectando agua Para que esa agua Se meta en una capa Y empuje el petróleo En otro pozo Pero no en el mismo pozo ¿Entienden? En este caso el gas lift Yo inyecto gas Y se produce por el mismo pozo Es como que estoy recirculando gas Básicamente hago eso Recirculo gas Meto gas Lo saco Lo produzco Lo separo Lo limpio Lo vuelvo a meter Bien Lo vuelvo a producir Con más gas Obvio Lo separo Lo trato Lo vuelvo a meter Voy recirculando gas Y me pongo a ver Mientras que en un pozo inyector Yo no recirculo nada Lo único que estoy haciendo Es meter agua Meto agua Meto agua Meto agua Bien Los pozos inyectores No producen petróleo Los pozos con gas lift Producen petróleo Y o gas Bien Esa es la diferencia Las instalaciones son similares A eso es a lo que yo voy Son similares ¿Por qué son similares? Porque va a haber un mandril Y va a haber una válvula Pero arriba ya cambian Arriba son distintas Si no adiós Le estoy hablando a él Perdón Si ¿Cuál era la diferencia? La diferencia Entre gas lift Que los pozos inyectores No producen petróleo Claro Los pozos inyectores No producen petróleo Bien Yo los ocupo para inyectar agua Y que esa agua Se meta a una capa Para empujar petróleo Que me ha quedado Ese petróleo Lo voy a sacar Por otros pozos ¿Bien? Sí Sí, sí Mientras que en el gas lift Yo voy a inyectar El gas En el mismo pozo Y lo voy a sacar Por el mismo pozo O sea Como que lo estoy recirculando Meto gas Lo produzco Bajo baterías Al separador Se separa Lo trato Tomo de vuelta gas Lo vuelvo a traer al pozo Lo vuelvo a inyectar Como que lo recirculo al gas ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo Ah, sí, sí En gas lift Inyecto gas Y lo produzco En el mismo pozo Y hago que ese pozo Produzca Pero en un pozo inyector No Es otra cosa En un pozo inyector Yo inyecto agua Y no voy a producir Petróleo por ese pozo ¿Bien? Voy a sacar un poco más De petróleo Por otros pozos ¿Por qué? Porque se conectan En la misma capa ¿Se entiende? Sí, sí Ahora sí Bien Muchas gracias ¿Ven por qué? ¿Ven cómo se empieza A poner un poco más interesante Esto? Bueno A mí me gusta un poco más La parte de producción Por eso Me pongo a hablar Mucho más de esto Pero bueno El tema Como les decía Gas lift Es súper cortito Ah, y les voy a mostrar Un video Antes de cortar Hay un tema Que no se los damos Porque no es parte Del programa Bueno Todo el cheche Que no me deja abrir La página Vamos a poner Les voy a mostrar En YouTube Esto no se los evaluamos No es muy común Pero existen Hay varios pozos En Argentina Con estos O sea Es el menos El sistema menos utilizado De todos No, hay otro Que también Mucho menos Que es el Planger lift Planger lift Es parecido Al gas lift Fíjense cómo funciona A ver Cuál es Cuál es Cuál es Cuál es Es que solamente Es que solamente Voy a poner A ver si es Oh Buenos días Miren Vaya Esta oficina Ya se convirtió En una carretería Buenos días Es que solamente El Planger Leaf es un sistema utilizado en pozos que producen mucho gas pero que también tienen condensa líquido. Eso sería un camión de Sleek Line que se llama, o de alambre que les gusta. El gas Leaf hace que condense el líquido, profe. ¿El gas Leaf hace que se condensa el líquido? No, no, este es otro sistema. El Planger Leaf es otro sistema. ¿Qué pasa? En el Planger Leaf, que no se los damos en detalle, pero se los estoy mostrando ahora para que sepan que existe, hay un pistón adentro que viaja por dentro del tubi. Lo levanta ese pistón y el mismo gas dentro del pozo se empieza a levantar presión, presión, presión. Entonces levanta el pistón y al levantar el pistón produce el condensado de líquido dentro del tubi. ¿Entiendes? Hasta que llega arriba. Llega arriba, se produce todo, es todo automatizado, ¿no? Se tiene agarrado ese pistón un tiempito, se suelta, cae al fondo el pistón y queda en el fondo hasta que de vuelta empieza a levantar presión, presión, presión. Se empieza a condensar algo de líquido y lo vuelve a producir. Y así va siendo. Es como automático, digamos, este sistema. Pero es cuando un pozo que tiene mucho gas, pero produce un poco de líquido, algo de condensado. Ahí está el pistón que les digo. Fíjense, ¿qué va a pasar? Va a empezar a levantar presión el pozo, porque está ese pistón ahí cerrado. Bueno, a ver si lo muestran, creo que lo muestran. Bueno, ahí está. Están empezando a levantar presión, presión, presión. Hasta que esa presión va a ser levantar el pistón. Bueno, se levanta el pistón por la misma presión del gas y va levantando el líquido que tiene por encima. Bien. Es un pistón hueco que tiene una bolita. Entonces, el pistón pega arriba y cae una bolita. Y después cae el pistón. Esto es, solo para mostrárselos, que también existe otro sistema más. No es el más utilizado ni el más importante. Pero bueno. No me lo vayan a mezclar con el gas lift. El gas lift es otra cosa. Ese sí lo hemos visto en detalle. Así que, yo lo voy a preguntar del gas lift. Bueno, no sé qué le pasa a esto. Ahí está. Bueno chicos, yo ahora voy a terminar el cuestionario gas lift y se los voy a subir para que ya les quede hecho. Para que ya lo puedan hacer, perdón. Así que, calculenle que en una horita ya les voy a tener el cuestionario hecho. Tómense un recredito si quieren. Y después se ponen a hacerlo. Así ya les queda listo para la autoevaluación de la semana que viene. Esta clase, como les digo, es cortita. La que viene también tenemos la autoevaluación. Pero ya después se pone más larga la clase. Así que, por eso, van a haber clases cortas, clases largas. Pero bueno, siempre respetando el cronograma establecido por el instituto. Así que bueno chicos, ¿algunas dudas les han quedado respecto? ¿Cómo estamos? No, pero está bien. El presidente Alberto Fernández dijo que va a estar presentando. Está bien, profe.